La colaboración y la difusión que se ha dado por todos los medios, la gente está entusiasmada, están todos motivados para colaborar y movilizados por esta desgracia. Así que, bueno, se completó el primer camión con las 3.900 unidades esta mañana a primera hora. Y bueno, desde el equipo de trabajo de Ferretería Argentina se inició la campaña por un segundo camión. Inicialmente se había hablado de colaborar con un viaje únicamente, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para llevar un segundo camión de ladrillos con la misma metodología. A 55 pesos la unidad, los mismos medios de pago, con cualquier tarjeta, con lo que fuera, que la gente quiera colaborar. Y bueno, vamos a armar un segundo equipo que lo mandaremos dentro de... cuando lleguemos nuevamente a los 3.900 ladrillos salimos con el segundo camión para la comarca. Inclusive desde otros puntos de la provincia nos están llamando, todos se comunican con nosotros para poder hacer, mediante las transferencias bancarias y demás, si querés colaborar. Recién hablé con una señora de Comodoro Rivadavia y bueno, ya le pasamos los datos, va a ser su aporte. El miércoles 6 de la mañana estaríamos partiendo. Ahí hemos hecho contacto a través de Miguel Zárate, del Negro Zárate, con unas personas que están trabajando en el lugar. y bueno, él hizo el nexo, nos comunicamos con ellos y ya tenemos un primer listado de las familias que serían beneficiadas con estos ladrillos. Somos conscientes que 250 viviendas no las vamos a reconstruir ni con uno ni con dos camiones de ladrillos, pero sí llega como para poder aportar una mano y dar una mano a la gente que perdió todo. Entendemos que vamos a repartirlo aproximadamente entre 13 o 14 familias, el primer camión, y el segundo lo repartiremos entre otras 13 y 14 familias más. Gracias por ver el video.